San Rafael Parado en el pie de un arpa, parado en el pie de un arpa Él a un lado y yo en el otro Cantamos contrapunteao, contrapunteao, piano, piano Poco a poco, que iba a pensar San Rafael que yo era tan peligroso Esto fue en Corozo Pando, por allá por las ventanas Entre apura y calabozo Venía yo de Camagüen, de sus fiestas patronales Medio entusiasmado y brioso De ver a copleros buenos, copleros buenos, saltaneros y famosos Traía la rima encendida con unos versos sabrosos Él me habló de sus virtudes, él me habló de sus virtudes De pescador misterioso Que sin arpón ni espinel, sin anzuelo ni atarraya Acogió unos bichos grandiosos Venció nos sus correrías, sus correrías por estos llanos hermosos Y de tanto que le han cantado por sus hechos milagrosos Nos bajamos verso a verso Nos bajamos verso a verso El confiado yo malicioso Tocamos distintos temas de la música llanera Y su estado lastimoso Cuando me habló del pasaje Sin el pasaje dije a Malaya perdomo Y la voz que ángel custodio Pa' tramolear un joropo Cuando me habló del pasaje Sin el pasaje dije a Malaya perdomo Y la voz que ángel custodio Pa' tramolear un joropo Y la voz que ángel custodio Le insistí que Palmarito Aquí en mi lleno tiene un hijo prodigioso Que de payara montoya la trilogía de la puré Con José Alíquez el otro No se te olvide el catire Aquí en el cuarico ni Ángel Ávila tampoco Y al escuchar a Reinaldo nombrarlo te importe poco Y trató de intimidarme hablándome de corcheas De tonos y semitonos De matices, ligaduras, de matices, ligaduras De portamentos y adornos Me dijo que en la materia tan solo reconocía este desencalabozo Y me lanzó hondo de pecho atormentándome todo Le dije mi tierra es grande Mi tierra es grande Mi llano ha dado de todo El más humilde coplero es un baluarte escondido Mejor dicho es oro en polvo Resalten conservatorios Conservatorios y agiganten el entorno De su folclor nativista donde el rey es el joropo Que más escuela que el llano Que más escuela que el llano Que nos va dando el aplomo Entre agudos del ordeño Entre agudos del ordeño Y el grave pintado del toro Yo no tengo hondo de pecho Pero en música llanera Sé que puedo hacerle un solo Por ser la más pura y bella Sin desafinarle un tono Yo no tengo hondo de pecho Pero en música llanera Sé que puedo hacerle un solo Por ser la más pura y bella Sin desafinarle un tono Sin desafinarle un solo